¿Cuál es la ciudad con el salario mínimo más elevado de todo el mundo? Bueno, esto seguro como muchos se lo esperaban, está ubicado en Europa. Y es una ciudad suiza que se llama Ginebra, que está muy cerca a la frontera con Francia. Y el salario mínimo establecido en esta ciudad es de 4.300 dólares mensuales. Es decir, el salario mínimo en este lugar es 3 veces más alto que el de España, o por ejemplo 16 veces el salario mínimo de Perú. La razón por la cual Ginebra y no todo Suiza tiene el salario mínimo más alto es porque cada cantón, que serían como las provincias de Suiza, tienen su propio sistema de salarios mínimos. Y como seguro se estaban imaginando, esta ciudad tiene mucha riqueza. Por ejemplo, la sede central de Rolex, la empresa de relojes, está ubicada en esta ciudad. Y se estima que más o menos uno de cada seis residentes es considerado millonario. Y es esta una de las razones por las cuales Ginebra también tiene uno de los costos de vida más altos de todo el mundo. Por ejemplo, una hamburguesa, unas papas y una Coca-Cola en McDonald's te puede costar 16 dólares. En Argentina, por ejemplo, serían 2.700 pesos. Con ese dinero en Buenos Aires podrías comer en un restaurante de Puerto Madero, por ejemplo. Pero aún con estos elevados costes, 4.300 dólares sigue siendo un buen salario. Es decir, no vas a tener todos los lujos del mundo, pero claramente vas a poder vivir bien. Pero como les dije, esto solo es el salario mínimo. Si hablamos de lo que cobra en general una persona en Ginebra, estaríamos hablando de 5.000 dólares. Y para aquellos interesados, Suiza es uno de los países con más extranjeros del mundo. Lo que significa que recibe muchos inmigrantes. Y esta ciudad, además de tener muchos millonarios y una gran calidad de vida, también es un centro político mundial. En este lugar está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. O la sede de la Cruz Roja. O la sede de la Cruz Roja.